Es uno, dos, dos... Disculpame Dani porque la pelota la va tomando Queiroz, el remate de Queiroz... ¡Requena! ¡Le queda Cantera! ¡Gol! ¡Gol! De Maximiliano Cantera que estaba de pescador en el área, señores Encontró el remate después de un remate Foribundo, señores, de Queiroz Requena dio una floja respuesta Y estaba ahí Cantera, así que es para decretar el primero ¡Gana el Depor! ¡Cantera el gol! Y llega el primer gol de Deportivo Maldonado Y siendo obviamente de la mano de Maximiliano Cantera Aprovecha un rebote que deja a Requena después de un gran tiro de Queiroz La realidad es que Cantera cuando está en el área Causa terror para todo lo que es el equipo de Fénix En este caso aprovecha el rebote y le da la victoria parcial a su equipo Deportivo Maldonado 1, Fénix 0 Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI ¡Moto! La pelota que viene en centro, señores Del jugador Cantera La va pivoteando Telechea ¡Le queda Fernández! ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Y 20 arqueros llegaban a ese balón ¡Un remate tremendo de Fernández y Nieves! El Depor gana 2 a 0 ¡Fernández el gol! Y qué golazo, qué golazo del número 7 de Tomás Fernández Que estira la ventaja a favor de su equipo Cuando hablábamos justamente de que había crecido un poco el rival Donde había empezado a generar más chances Por lo menos más claras el equipo de Fénix Llega a este gol para dar el batacazo En el domingo burgueño Miguel Hay que ver qué es lo que va a preparar el equipo visitante Para lo que resta, sobre todo la segunda parte Pero la realidad es que el marcador lo tiene bastante abajo Hay que ver si Fénix se hunde totalmente O si puede remontar esta derrota parcial Que tiene a Deportivo Maldonado 2 Fénix 0 Fénix 0